Tu padre, Pedro Ipuche Rivas, es un hombre abogado que ha tenido muchísimo que ver con todo este mundo de la música, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Directora? ¿Me dice claro? ¿Cómo? Falta práctica mía en hacer reportajes. Fue director artístico del Sodre. Fue director fundador del Conservatorio Universitario de Música. Fue director, compositor, entre otros temas, como la magia inspirada en el libretto de Rubén, Loza Guerreverne, ¿así? Y cantar, estoy descubriendo, o sea, ¿se encuentran tu padre y tú en la realización musical? ¿Trabajan juntos o no? Bueno, él me enseñó, fue profesor mío dentro del Conservatorio Universitario de Música, actualmente escuela. Yo fui alumno de él en algunas clases de contrapunto y de fuga y fueron realmente muy útiles. O sea, pero no, trabajamos dentro del marco de los estudios escolásticos, ¿no? ¿Quiere decir que él está más en lo tradicional, en lo costumbrista, en lo clásico, y tú rompes más normas o no? Y espero, sí, espero romper más normas. Sí, claro. ¿Cómo? Vino el padre con él. Vino el padre con él. Venga, pase, pase, pase rapidito que nos tenemos que ir corriendo porque quiero saludarlo. ¿Qué dice usted? ¿Cómo se siente un padre así, yo me imagino, un hombre clásico, conservador, tradicionalista o no? Eso va por cuentas. No, pero pregunto, pregunto, me lo imagino. No me digo conservador, no es mala palabra, ¿no? No, 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 no es mala palabra, pero no es exacto. No es exacto. Yo me lo imagino así. Respecto a mi música, me parece que es sumamente elástica, es decir, yo no me ato a ningún concepto. Y escribo, en base a un solo principio, cuando tengo ganas y lo que tengo ganas. De manera que eso parece reñido con todo concepto. ¿Fue lo de lo clásico o de lo...? Bueno, he escrito ya hace 30 años obras como las series de productos químicos y los animales ilustres y tantas otras. ¿Y el compadrito? Eso, bueno, viene a ser como el hígado de un pollo, porque es un fragmento de una obra. ¿Cómo se llama la obra? La obra son cuatro estampas para piano, que es una obra que escribí con criterio didáctico, por encargo de un compatriota suyo, de Gatell, que tiene una editorial y el director de conservatorio por allá. Y fue editada en Buenos Aires. Y el compadrito es un tango estilizado que es la última parte de las estampas. A ver, ¿cómo es? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la presencia! ¡Gracias por las dos interpretaciones! ¡Gracias!